No que no era, pues no es, y aquí está su porquería. Ah sí, pues aquí está la suya. Levante esas flores. Levante esa chirimoya. Jaimito el cartero es sin duda uno de los personajes más memorables del Chao del Ocho. Su tierna personalidad y su gran corazón, además de su frase célebre, es que quiero evitar la fatiga, lo hicieron muy querido por muchos. Este amable señor era originario del pueblo de Tangamandapio, además era un gran defensor del Chao del Ocho, quien no era muy bien tratado por las demás personas de la vecindad. El holgazá mensajero llegó a la vecindad tras renunciar a Don Ramón y Kiko y fue interpretado por Raúl Chatopadilla desde 1979 hasta el final de la serie en 1992. Sin embargo, la mayoría de las personas no saben sobre su trágico final. Si quieres saber esta triste historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. A lo largo de su vida el actor participó en más de 40 películas y fue parte del denominado Cine de Oro Mexicano, donde compartió escena con personalidades como Mario Moreno Cantinflas y Angelines Fernández, con quien compartiría escena en El Chao del Ocho, pues esta interpretaba a la bruja del 71. Y aunque El Chao del Ocho llegó a su fin en 1992, el Chato Padilla continuó trabajando junto a Gómez Bolaños en Los Caquitos, donde interpretaba al licenciado Raúl Morales, así como en otros especiales de Chespirito, hasta el año 1995. Y es en ese mismo año en el que el actor tendría un final trágico, en uno de los sets de grabación. La muerte del actor, según contó el propio Roberto Gómez Bolaños en su libro de Memorias, fue sin querer queriendo. El Chato Padilla estaba enfermo de diabetes y nunca lo controló ni se cuidó, a pesar de tener sobrepeso. De tal modo que la enfermedad provocó que el actor tuviera un ataque cardíaco en pleno set de grabación de Los Caquitos. Después de grabar lo estuve esperando en las escaleras del set, pero al ver que Padilla no bajaba fui a buscarlo, encontrándolo en el piso sin vida. Te evitó la fatiga para siempre, diría Chespirito, que tristemente se despedía de un gran amigo y compañero. Sin embargo, Jaimito siempre vivirá en nuestros corazones, como el tierno y bonachón cartero de la vecindad. Y bueno amigos, si este video les gustó no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.